Hola que tal mi gente, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Para este día 21 de septiembre del año 2020, inicio de semana, te traigo este nuevo video con nuevos números para darte a ti la oportunidad que puedas atinar en tus sorteos diarios de lotería de tu país. Antes que nada vamos a darle primeramente gracias a Papa Dios por un día más de vida que nos dais la oportunidad que todos estemos acá compartiendo este nuevo video. Así que busca tu plomo y papel que es tu numerito tan bueno para este día. Vamos a refrescar la memoria un poco. El día de ayer felicitamos a todos los ganadores del país de Costa Rica por ese vingazo directo con el 41. O sea, directito, deseando que el día de hoy para este día 21 no todos los países hayan ganes. Así que siempre mente positivo, ¿ok? Porque los ganes siempre han estado. Así que bueno, atención a estos numeritos que te traigo para que tú puedas ganar. Pero recuerda, si este contenido ha sido de ayuda para ti no olvides siempre dejarme tu hermoso like al video, nada te cuesta, ¿ok? Y si eres nuevo en visitar mi canal y te interesa recibir mis números cada día en la parte derecha donde dice suscribirse, suscríbete y activa la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te mande un aviso, ¿ok? Cada vez que yo suba un video como este. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos con los números del día de hoy. Listo, vamos a empezar en el caso con Nicaragua. Ok, vamos a darte unas jugaditas para Super Compos, fácil. La primera sería 20, 69. Te voy a dar 6 jugaditas, ¿ok? 85, 47 y 85, 69. Ahí está, 85, 69, 85, 47 y 20, 69. Listo, vamos a borrar. Ok, vamos a darte otras 3 jugaditas. Sería el 56, 47, 60, 49 y 54, 90. Ahí está, listo chicos. Vamos ahora a borrar. Ok, te voy a dar unas jugaditas para fechas loto, ¿ok? Ok, jugaditas para fechas loto. Sería, vamos a poner acá, fechas loto. Sería el 31 de octubre, ¿ok? 10 de mayo, ¿ok? De mayo, vamos a borrar. Ok, 10 de mayo. El otro sería 23 de septiembre, ¿ok? Y 8 de agosto, 8 de agosto. Ahí está, listo chicos. Estas son mis 4 recomendaciones en fechas loto. Vamos ahora a darte unas recomendaciones para jugar 3, ¿ok? Jugar 3 y el caso de acá sería con Nicaragua. Números de 3 dígitos, ¿ok? Primera recomendación. El 4, 9, 4. ¿Ok? 4, 9, 4. 9, 4, 9. Recuerda, jugar 3 fácil, jugarlo en Nicaragua. En el caso de Costa Rica como 3 monazos, ¿ok? Así que ahí se los dejo. 0, 69. Ahí está. Vamos a ir borrando. Ok. Vamos a bajarte esta otra jugadita. Sería el 2, 4, 2. 4, 6, 4. Y 6, 8, 6. Ahí está. 6, 8, 6. Y como última 2, te dejo el 0, 26. Y 6, 48. Ahí está. Listo. Estas son las jugaditas para números de 3 dígitos, jugar 3 y 3 monazos. Listo. Ok. Vamos ahora a Nicaragua a recomendarte numeritos para la diaria, ¿ok? Para la diaria. Te voy a recomendar estos numeritos, así que hay mucho ojo acá. Primero sería 89, ¿ok? 89. Este otro sería 41. Ahí está. 41. Y mira este. 13. ¿Ok? Este número está muy fuerte, ¿ok? Y otro que te dejo está el 12 también. Está muy fuerte para este día. Ahí está. Y como números pares, te recomiendo el par de 2 y el par de 6. Ahí está. ¿Ok? O sea, son mis mejores recomendaciones. ¿Ok? Así que mucho ojo. Nicaragua con él también 45. Esta vez 45. Ahí te lo dejo acá. Ahí te lo dejo acá. Ahí sí que mucho ojo. Y acá también te voy a dejar el 34. Ahí está. Ahí te lo dejo. Recomendados. Para ahora nos vamos. Honduras, Guatemala. Costa Rica. Por estos numeritos que van a estar buenos en día de hoy. Así que ojo. Primero sería 85, 54, 60 y 49. Como número más caliente. El 20 y el 56. Ojo acá. Ok. Vamos ahora a borrar. Y te voy a dejar dos números bombas. Los números bombas que serían el 69 y el 26. Ahí está. Listo. Ahora vamos por aquí con número directo con Dominicana. Dominicana, recuerda. New York, Loteca, Real y Nacional. Más, más. Ahí está. El primero sería 79. Ok. 28. Tercero sería 87. Y 47. 47. Ahí está. El otro caliente sería el 52. Y el 90. Listo, Dominicana. Puedes darte una última dos recomendaciones. Como número bomba. Ok. Bombas. La primera sería. 84. Y 0, 7. Ahí está. Listo, Dominicana. Esas son mis mejores recomendaciones para cada uno de estos países. Así que. Como te digo siempre. Ok. Juega con mucha fe. Certeza. Estos números vienen porque vienen. Así que. Te deseo mucha suerte. Bendiciones de lo alto. Chicos. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau. Chau. ¡Gracias!